Pues nada gente, aquí dejo lo que sería mi mayor creación hasta la fecha Justo un añito después de lo anterior Y por supuesto dedicado al señor Guille y al señor Juanito ¿Veis? Y ya va frío y no se abriga, le suena la barriga, diga Y compro un caldo, dame crean, se crean ustedes que soy rico, rico el caldo, sabe bien, ¿sabes qué más sabe bien? Exacto, aunque parezca pintada por Goyano, es más que mi popopopoción traidor de Troya Lo han traído Luis Bernardo, Ernesto, en esto que me da por ver el móvil, mensaje de texto Resulta ser Felipe VI el remitente Lo siento brother, tengo el casoncio lleno de gente No te rayes, le contesto y fuera de contexto, resto 9 menos 2 son 7, increíble el gesto Donkey ya empleado, vetado, lo echaron del reservado Se pira al prado y se corre mirando un cuadro doblado Doblado él, no el cuadro, champúo gel Soy calvo, te ves muy bien, qué guapo ¿Te pregunté? No, chato ¿Sabes qué ponce pilato? No se ha copiado los zapatos Viene descalzo el zapato, con los pelos del puto rebato Quiero sentir una lina sin dar muchos datos Son cosas banales, no de literato, la cosa es que vengo y me quedo pa' un rato No miro el formato, te pongo el retrato, me vienen los culos mulatos Los culos bien grandes en un carromato, culito de marca en un culo barato Horón de las nalgas, bien anchos los anos Los cubren a teila del tipo satén La cosa es que huele, y no huelen bien Estamos hablando de anos hediondos Estando en la calle, producen asombro Por sus dimensiones, por su basta peste Su basta en efecto y esnico ambiente Qué asco, qué guarro Va por a tu hermana, se saque del moco por fin de semana Y emana de aquí cierta sabiduría Si el culo rojizo es muy mal no sería Sorprende desnudo la charcutería Mi abuelo Rogelio con su brujería Y al día salía un guía, prendía las paredes Todo el mundo mano arriba And just move your pared Son las fiestas de mi pueblo, vente Maribel Se vino la Ana, se vino Susana y la Magdalena también Recién me enteré de que un toxicómano coma no coma Se muere por verme, me llaman la droga Panos M. Spence, rayitas de esencia La demencia que es bélica y trágica, mágica Cuantas marices, la rática fálica De clamar pito y huevito, tal cual Maduro final del jornal Nada más que añadir, señores Marca pachinga Y espero que no pase otro año hasta el siguiente Con Dios Gracias